Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Comejuegos y vamos a jugar Hoy estamos en el episodio numero 9 de probando maquinas y hoy nos toca probar la Kid Bomb Casino Bomba de suerte, casino con bomba de suerte o algo asi, la traduccion exacta no lo, algo por el estilo Y vamos a probarla a ver que tal, tenemos 96262 y vamos a jugar Tenemos esto aqui de coleccionar, que me acabo de dar cuenta ahora, no se que coño es Vale, me dan 10.000 fichas, vale, vale, pues tenemos 10.000 fichas mas Este ya empieza a moverse, tu ahi, que te cita, paginita Y vamos al Golden Cave, vamos a probarlo a ver que tal, vamos a empezar Es el que menos checkbox tiene por lo que estoy viendo ahora, bueno de las que se ven Ahora esperamos a que se cargue Y aqui lo tenemos, total B, tenemos 9.000 vamos a apostar, no tenemos muchas tiradas Pero fight my life, a ver que toca Freespins, uh, hay Freespins por ahí Oh, no se que coño acaba de pasar Bueno, que he subido de nivel, pero what Pero que coño, eso, osea, ya no son los que tenemos Ahora tenemos 82.000 Eh, what Ah, que se vuelto a subir de nivel Joder, como se sube de nivel aqui, no Tengo lingotes, vale, 12.000 Y un premio de 1.000 No, es que no se ni cuantas lineas tiene, entonces ni idea Oh, diamantes, 1.500 Bueno, 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 a ver, va subiendo Coleccionar, vale, volvemos a subir de nivel Bueno Como le gusta esto subir de nivel Freespins, vamos a tenerlo, si, no, no, no Si, si, no, 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 no Si, si Si, creo Ahí esta Tenemos también el Freespins 1.000 mas Freespins Vamos a ver No se cuanto es todo eso, aquí el total win 20.000 No esta mal, vamos a continuar Vale, ahora hemos ganado 5.000, llevamos 25.000 de total Y como no subimos de nivel Nos quedan 3 Vale, bastantes, no vamos a negarlos 5 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 24.000, vale, bien, bien Y hemos conseguido en total 60 o 75.000 78.000 Bueno, 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 no esta mal Y ahora en la proxima tirada Subiremos de nivel Ahora cuantas explosiones Olala En serio Solo 9.000 Que mierda Vamos a cambiar Vamos a ir a otra Lobby The Tuntu Lobby, yes Nos vamos al lobby Nooo, a ver Se esta jugando desde el facebook Si esta conectado, no se de verdad No, a ver donde No, eh Rich and Furious No, no, oh, Dragon Lord Vamos a probar este, a ver que tal Tiene pinta de que va a tocar una mierda Osea, vamos a jugar 5 tiradas Y si no toca nada Vamos a cambiar Porque tiene pinta de No va a tocar nada Empezamos como yo he dicho Seguimos como yo he dicho Bueno, un pequeño premio, pero Me estoy apostando 2500 Bueno, bueno Entonces hemos ganado Pero, este que sube Ahí esta O Dragon de estos, no Voy a jugar una mas Bueno, al menos subimos de nivel Algo es algo Pero, pfff Si Porque esta maquina, no me ha gustado esta maquina en concreto Gol de Neck A ver este Que tiene un buen chacot también Claro, aunque dudo mucho Oh, estas maquinas me gustan Vale, son un poco de esto, a ver Tal vez, no, no Ahí esta, 16000 de 20 Perfecto Ahora nada Oh, un Neck Pues va tocando bastante poco, aunque subimos de nivel No, 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 no Que no, 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 no Joder No hay que publicar nada ¿Y esto por qué se mueve, tío? A veces se sube, a veces se baja Ya se entiende que lo copia Patito, pero mas patitos No hay mas patitos No... Yo pensaba que seria algo mejor, la verdad Vamos a bajarla, porque es que si... Bueno, a ver, tampoco tanto ¿Qué pasa, no me dejas subirla? Pues, ala Bueno, vamos a otra Tuntulobi Si Hala, solucionado Este esta hot Pues vamos a probar el del Fortuny Circus A ver que tal es Vale, tienen bastante variedad Eso no se puede negar No esta mal, del todo Tiene un ranking Que sinceramente yo No se Ah, estoy en la posicion numero 16 Me imagino que si gano primero Uh... Eh, 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 eh Para que me equivoco Eh, no Ahí, coño Vale, y si llego arriba de todo Pues me llevo los 59 millones No se, coño, voy a llegar arriba también Pero bueno, tenemos aquí 2.510 mil Vale, perfecto Seis tiradas vamos a tener A ver si toca algo, ¿no? Bueno, subimos de nivel, perfecto Eso nos Da una tirada más Un bonus Eh, no Ah, no Sombrerito, sombrerito ¿Cuánto nos da el sombrerito? 5.600 14.000 Bueno, 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 no esta mal Vamos a seguir Un bonus Un bonus al final 8.000 Bueno Ahí está, eso lo tenemos que bajarlo Vale, pues son 2.500 Hemos ganado 3.800 Bueno No esta mal de todo Aquí podemos ganar bastante más La 14.000 No esta mal esta Aunque creo que la mejor es la primera que hemos jugado Aunque esta también está dando bastante Aunque esta también está dando bastante No esta mal de todo No esta mal de todo Vamos a jugarnos un todo Nada, a ver Se llama Lucky Bomb Casino Esta en el Facebook Y bueno Si os ha gustado este vídeo y queréis más Me encantaría que apoyéis este tipo de vídeos con un buen me gusta Que os suscribáis a este canal si no lo estáis Y que nos vemos en el próximo vídeo con más Un saludo chicos y adiós 4.000 6.000